Hola, soy Monsa García y esto es nuestro laboratorio de ideas. Hoy, con estos tres bastidores, os voy a enseñar a hacer unos marquitos de fotos. Para el trabajo de hoy vamos a necesitar la pátina asfalto, la Distress Past, la dora metálica el color champán, la anti-polder el color blanco y la cola block. Vamos a utilizar también una colección de papeles de Paper4U, que es la colección de costura. Y luego, bueno, tenemos varias cosas que luego pondremos, que son puntillas, lacitos, flores, algún charm. Como complementos vamos a necesitar un secador, un taco de lija, un pincel para estar cier, un pincel redondo, un cúter circular y una pistola de silicona. Hoy os voy a enseñar a hacer una composición con estos tres bastidores que los vamos a convertir en unos marquitos. Bueno, estos bastidores, sobre todo estos dos que como veis están ya usados, son muy especiales para mí, son muy especiales porque son de mi madre y con ellos pues a mi madre ha bordado muchísimo. Y me los dio y, bueno, voy a hacer una composición de marcos donde vamos a poner, voy a poner unas fotos de ella y mías y va a ser un poco homenaje a ella. Y esto lo vamos a hacer con esta colección que me encanta y que se dice mucho con los bastidores de Paper for You, que es de costura. Y la verdad es que mirad qué papeles más bonitos. Son todos preciosos. Son de doble cara. La mayoría por un lado tienen el dibujo y por el otro lado fondos. Mirad qué fondos más bonitos y más elegantes. Y bueno, ahora elegiremos un poquito a ver cuál es el que ponemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es los vamos a pintar. Vamos a pintar los bastidores. Les vamos a dar una capita con la Antique Boulder, la de color blanco, la 700. Les vamos a dar una capita ligera por encima. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sabéis que la Antique Boulder es una pátina y que, bueno, como es una pátina, no tapa demasiado, con lo cual le vamos a dar otra capita para que quede más tapado porque lo que vamos a hacer luego es decaparlo. A mí la Antique Boulder me gusta mucho para decapar porque deja una textura en la madera que es espectacular. La deja súper fina y súper bonita. mate, como quiero que quede, muy mate y le vamos a dar otra capita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que los tengamos secos, vamos a coger una lija y los vamos a lijar un poquito para hacer el decapado. Sua pintura, como podéis ver, lija súper bien. No hace falta que pongáis cera ni que pongáis nada. La pintura, lijar y punto. Y el tacto que deja es súper suave. Ya los tenemos decapados y limpios y ahora lo que vamos a hacer es ponerles un fondo a los bastidores. Ahora vamos a elegir el papel y vamos a poner un fondo. Las redondas las vamos a cortar con este cúter circular. Ahora veréis cómo funciona. Ahora vamos a elegir el papel, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar. que lo pegaremos con la cola block. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengamos ya pegados el papel, ahora por la parte de atrás con el block, ahora lo que vamos a hacer es hacer la composición de cómo los queremos poner. Y entonces ya dentro empezaremos a decorar. Para decorar, pues no sé, aquí tengo un montón de cositas, como marquitos, flores, puntillas, chipboards... No sé, todavía no sé muy bien lo que voy a utilizar, pero bueno, tenemos un poquito de todo para poder elegir a ver qué es lo que vamos a poner aquí dentro. ¡Gracias! 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 Bueno, este marquito que me ha gustado para ponerlo en el bastidor grande, lo vamos a pintar con la metálica de color champán y luego vamos a envejecerlo con la pátina de asfalto, que luego os explicaré qué es. Bueno, ya tenemos pintado y seco el marquito con la adora metálica y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la pátina de asfalto. La pátina de asfalto es súper, súper espesa. Entonces yo lo que hago es que la diluyo. Bueno, ya sé que esto está un poco guarrete, pero es que esto es así. La diluyo bastante con disolvente, porque esto es al disolvente, ¿veis que está muy líquida? No sé si se aprecia, está súper líquida. Y entonces lo que le vamos a hacer es darle un poquito por encima. que se meta en todos los recovecos y luego lo que vamos a hacer es secarla y limpiarla ya a nuestro gusto. Bueno, mirad qué bonito queda este tono champán con el asfalto. La verdad es que a mí me encanta el asfalto con este color es muy bonito, queda súper chulo. Vale, esto ya lo tenemos, vamos a secarlo y seguiremos con el trabajo. Bueno, ya lo tenemos todo preparado y listo. Y ahora lo que vamos a hacer ya es acabar de decorar. Aquí he recortado trocitos de la misma colección de Papers for You que vamos a envejecer todos los cantos, lo vamos a envejecer con la distrés pasta. Este es el número 1302, pero bueno, cualquier marrón nos puede ir bien. Vamos a envejecer todo un poquito y bueno, un poquito a nuestro gusto. Aquí tenemos flores, tenemos un montón de cositas que vamos a ir poniendo a nuestro gusto para acabar ya el proyecto. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que lo vamos a dar ya por terminado. Ya hemos puesto todo lo que... bueno, lo que me ha gustado más o menos, qué significa algo para ella, como es su máquina antigua, estas tijeritas que también las tiene, bueno, los rodillos, en fin, un montón de cositas que he puesto que para ella van a tener un significado. Espero que os haya gustado el trabajo que hemos hecho hoy. Si es así, que me dejéis un like. Si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. Y si queréis recibir notificaciones de los próximos vídeos que vamos subiendo, pues no olvidéis de picar en la campanita. Si tenéis alguna duda sobre el trabajo o sobre algún producto que hayáis utilizado, me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo intentaré resolverlo lo antes posible. Y en la descripción del vídeo os dejo el enlace de todos los productos que hemos utilizado y la dirección de nuestra tienda online. Os espero en el próximo vídeo en nuestro laboratorio de ideas.